1 la mayor el corozo mira el corozo para agarrar cangrejo es para leer el corozo es para agarrar cangrejo bueno el ambiente el ambiente el ambiente llega las papitas que no faltan buenas los panes también va a ver de todo a ver de todo mire qué chulo buenas eso ah qué bendición mire tal vez no hay mucha gente tal vez no pasa tal vez tal vez no hay mucha gente por la hora pero poco a poco irá avanzando el tiempo y vamos a estar más tarde y vamos a estar más tarde así que o cuando esté llenando y ya nos vamos a ir a poner bolos nos vamos a poner bolos quizá todavía está no está llegando toda la gente así que hagamos un paneo para ver cómo cómo está el movimiento apenas apenas de cuál es jarabe limón te vas a hacer famoso chino miren todavía todavía no ha llegado vamos a ir a la bocana cómo está el movimiento vamos pero aquí no podemos entrar entonces vamos a caminar aquí vamos a subir vamos a venir y nos vamos a ir en la lancha aquí vamos a entrar como está la cosa todo bien viera qué bendición y ya regresamos vamos a ir a la lancha uh ya caminamos nos vamos a ir en un paseo de lancha no creo que entren entrarán no no creo que los pescadores no pero nosotros podemos entrar un particular no puede entrar como que no no claro que puede entrar prohibido que bien al mar nosotros entramos porque entramos a que los vayas madrastro de eso no pasa nada y el mar se comió todo este terreno el mar se lo ha tomado yo creo que en la playa hay adentro pero mire mire cómo se ha hecho normalmente la boca no era allá 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 pero eso lo aterrume y rompió aquí pero mire todo esto que se ha llamado rompió aquí no está fácil y sigue y sigue aquí sigue rompiendo mire tiene que estén las marciales ahí está el punto ahí está el punto cuando las marciales comiencen aquí si no están preparados si no están preparados a ver todo todo esto como está bien todo bien mucho gusto va a hundir todo esto por aquí va a romper la propia está es que por 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 el diseño que lleva la bocana porque si la bocana estuviera ya otro rollo fuera rompe a recto así se agarra recto aquí no va a ser testigo todo esto y toda esta coquera se va así que hoy venimos a dar una vuelta con tomo esto acá queríamos venir a ver bikini el viejo me dijo llévenme a ver bikini a ver voladitos a ver voladitos y entonces ya vio algunos hay ya vio unos por ahí ya vio unos por ahí ya miran voladitos va por ahí aclaro todavía todavía se mira la mejor falta la mejora todavía sí tiene una porque está a la orillita de la esmera claro se le mira la orillita dice así que hoy estamos aquí en garita palmera un lugar muy 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 elegante y bien aquí vienen unas yo me he fijado que tal vez el voladito es un estado pero se ponen unas almacias y no es mentira o sea que se la inventan bien ya le pasó una vez hacia un maestrito vamos a ir a hacer una prueba de fuego nos vamos a ir a montar a la lancha así es que ya nos vemos vamos vamos a ir a amortarnos a la lancha hoy